El día de hoy está convocado el Senado para una sesión de pleno para discutir, para votar la ley de amnistía promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese contexto hay que decir que grupos parlamentarios de oposición han decidido no asistir. Entre ellos el grupo parlamentario El Pan, cuyo integrante, el senador Damián Cepeda, se encuentra en la línea telefónica. Damián, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Finalmente no van. Damián, pues entiendo que estaban un poco esperando si esa convocatoria a la sesión incluía otros temas, pero ustedes han decidido que no van. Sí, mira, lo que nosotros hemos dicho con claridad es que debe sesionar el Senado, o sea, está mal que esté cerrado. Es increíble, de hecho, estábamos, teníamos semanas diciéndolo, que en medio de la crisis el poder legislativo pues haya ido a su casa. Y de repente, después de estar negados una y otra vez, pues dice Morena, sí vamos a sesionar, pero para la ley de amnistía de Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros lo que decimos es, oye, espérate tantito. Hoy la crisis que tiene México es lo que requiere es un plan emergente de apoyo en economía y salud. Y hemos estado insistiendo que ese es el tema que se trate y no liberar delincuentes. Pues, pues, ¿en qué cabeza cabe? Desgraciadamente ha habido muchas de razón y nosotros lo que hemos dicho es, nosotros no les vamos a ayudar al cuórum. Es decir, no vamos a ayudar con nuestra presencia, sino se incluye en el orden del día un plan emergente de apoyo económico y de salud que incluya, entre otros, apoyos a las fuentes de empleo, pero sobre todo el ingreso básico universal, que son tres mil doscientos siete pesos que se le deberían de entregar a todos los trabajadores de este país por el impacto que tiene, digamos, la cerrada de las empresas y la cerrada de toda actividad, incluso informal. Desgraciadamente Morena ha dicho que no. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir un grupo representativo del PAN, al menos, y igual entiendo que también otros parlamentarios, al Senado, pero no vamos a bajar al pase de lista. Y vamos a esperar. Si llegan a lograr cuórum, Morena, pues bueno, insistiremos en que se debe tratar el plan emergente de apoyo económico y de salud. Y bueno, ya definiremos ahí si ya habiendo existido cuórum. O sea, ¿estarán listos para asistir en caso de que haya cuórum en el pleno? Es correcto, se valorará. Bueno. ¿Por qué? Pues porque podemos dar, digamos, el debate. Ahora, de fondo, Pascal, ¿por qué? O sea, ¿por qué este tema de no tratar la ley de amnistía ahorita? A ver, miren, yo te lo digo con completa apertura. Han querido ahorita engañar a los mexicanos diciendo que es por el coronavirus la ley de amnistía. La verdad, las cosas que no. De hecho, cuando se presentó esa iniciativa de ley, no existía el coronavirus en el mundo. ¿Y no cambia la circunstancia, digamos, que no habría que ver esta ley a la luz de lo que está pasando con el coronavirus y la saturación, la sobrepoblación en los penales también? Es otro tema. O sea, esta ley lo que hace es ninguna distinción. O sea, cuando sale el coordinador de Morena y dice es que es para mujeres embarazadas, adultos mayores, hipertensos, diabetes, está diciendo una mentira. O sea, así, abierta y total. Tú te puedo, es más, a quien me enseñe un renglón de ese articulado que diga eso, yo le doy mi palabra que voto a favor. Son mentiras. O sea, la ley de amnistía es para liberar narcomenudistas, gente que vendía droga y rateros, gente que robó, incluso en casa habitación, con menos de 50 mil pesos. Esos dos casos que aplica, Pascal, porque trae metido el aborto, pero no hay mujeres en cárceles por delito federal de aborto. Y trae metido el tema indígena, pero tiene estas maneras de liberarse. Entonces, hoy, en medio de la crisis, de hecho, en cualquier momento, abrir las cárceles para sacar a gente que vendía droga y que robaba es una locura. ¿A qué distinto sería un programa en el marco de la ley que no necesita una ley de amnistía en donde con las medidas de preliberación, que ni siquiera es una, sino cuatro, la que trae la ley de ejecución penal, la autoridad ya sin ley de amnistía pudiera decir por cuestiones humanitarias, oye, este tiene riesgo de salud, oye, este mira, pero... De hecho, ya lo hicieron, ¿no? Los gobiernos del Estado de México, de la Ciudad de México. Exacto. No necesitan una ley de amnistía, que ya lo están haciendo algunos estados. Ah, pero ¿qué crees que trae esa ley? El que se dé la garantía, o digamos que se haya realizado, el comportamiento de la persona que no representa un riesgo para la víctima y que cuando salen, no salen así genérico de te abrí la cárcel y ya te fuiste, sino que salen con un programa de seguimiento y si no hay un buen comportamiento los vuelven a meter. Bueno, eso sería sensato y no representaría un riesgo para México. Pero abrir las cárceles genérico por un capricho del presidente y de Morena, porque es falso que sea por el coronavirus, es su ley de amnistía que propuso en campaña. No, pues es una locura. Nosotros lo que decimos es, a ver, claro que queremos debatir el tema, pero lo que hoy México requiere es un programa de rescate económico. Por Dios, si tienes a la gente encerrada, pues ya pasó y se va a acabar el mes de las otras instancias, se está ampliando a otro más, las empresas están en riesgo de quebrar, los informales no pueden salir a vender y el gobierno no les quiere dar ni un centavo. Pues por eso es lo que necesitaríamos estar haciendo en el Senado de la República, ver cómo vamos a apoyar a los mexicanos en medio de esta crisis. ¿Y ves, digamos, oposición en el grupo parlamentario de Morena a abordar esto? Completamente, completamente. De hecho, desde que cerraron las sesiones, yo lo venía diciendo, no es por esto que están cerrando, porque había alternativas de sesiones virtuales o tener cuidados y demás. Claramente se veía que no querían que existiera el espacio en donde se les suscribiera diciendo y proponiendo alternativas. Y bueno, hoy nos vivieron a ver la razón, porque casualmente cuando su jefe les instruyó sacar a mis guía, pues se acabó todo el riesgo que decían que había, ¿no? Para sesionar, íbamos a sesionar. Y no han querido, abiertamente dicen, no, no vamos a ver el tema. Porque nosotros no estamos cerrados, Pascal, a ver, hemos puesto en la mesa muchas ideas de apoyo a las MIPIMES, este tema del ingreso básico universal, que por cierto ya aprobaron en España, que en Estados Unidos les están dando 1.200 dólares, en Canadá 500 y pagando el 75% del salario, en Alemania 60, es una idea sensata apoyar a todos los mexicanos en este momento de crisis. Y lo que dicen es, no, 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 es que el objetivo es el que lleva la batuta en materia económica. Perdón, pero hay dos instancias en este país que pueden tomar decisiones en materia económica. En efecto, el presidente, pero desgraciadamente no las está queriendo tomar. Y el otro instante, el Congreso de la Unión, ¿o a poco no es una ley la ley que define el ISR o el IVA o la ley de ingresos? Claro que sí, es una ley. Y ¿a poco no acaban de votar o acabamos de votar llevar sus programas a ley? Bueno, también, pues tengo que dejarlo ahí, pero estaremos pendientes entonces finalmente si hay quórum o no y qué decisión tomen ustedes. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal, un saludo a todos. Gracias. Gracias al senador Damián Cepeda, senador por Sonora del Partido Acción Nacional.